Música Comerciantes de la primera y segunda calle de Hidalgo del barrio de Jalatlaco anunciaron la formación de la Asociación por el Rescate Económico y Cultural del Barrio de Jalatlaco el cual buscará defender los intereses de los locatarios establecidos en esta zona El presidente de la asociación Javier Riva Palacios indicó que hasta el momento no han obtenido respuesta por parte de las autoridades municipales Queremos que se firmen esos acuerdos hablados para ya dar por terminada la problemática yo creo que eso ayudaría mucho a los comerciantes, nos ayudaría como asociación María Luisa Cortés Martínez, comerciante de la zona, señaló que debido a este problema las ventas han disminuido Yo lo único que quiero es trabajar, yo tengo ahorita, ya descansé a tres meseros porque la economía de Oaxaca de por sí está muy golpeada y ahora sin un lugar donde se estacione la gente busca otras opciones Por su parte Rubén Martínez Ochoa exigió a las autoridades municipales solucionar este problema pues indicó que están cansados de esta situación El principal problema con nosotros, con el problema del estacionamiento es que hemos tenido una baja en ventas debido a la molestia de los clientes que vienen y se les quita la placa, se les pone una infracción entonces a los diferentes comercios vienen pero ya las ventas van bajando y eso ha estado principalmente por el acoso tanto de los de tránsito como las personas que llegan e inmediatamente a los cinco minutos ya te está silbando el de tránsito Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, Angélica Colina